El verdadero motivo de la congelación salarial de la nómina de Belén Esteban. Después de semanas de especulaciones Telecinco confirma las peores sospechas profesionales para la princesa del pueblo, que no pasa por su mejor momento laboral precisamente. Se venía rumoreando desde hacía semanas, que Belén Esteban ya no funciona como antes en los audímetros, que los belenazos ya no son lo que eran y que Midiaset había decidido obrar en consecuencia adecuando su salario a las nuevas circunstancias. Durante su sonada ausencia de la pequeña pantalla, Belén se limitó a quitar hierro al asunto sin entrar en detalles y con evasivas que venían a explicar su espantada al margen de su bajada de sueldo. Luego la productora también parecía que desmentía este extremo, tildándolo de bulo, a través de su Twitter. Finalmente parece que se confirman las peores sospechas, no habrá bajada de sueldo, eso sí, pero habrá congelación en base a que la princesa del pueblo ya no funciona como antes a nivel de audiencias. A saber, Midiaset España seguirá contando con Esteban en su parrilla y ha desmentido que se le vaya a bajar el sueldo. Aunque tampoco se lo suben, pues la fábrica de la tele le ha ofrecido lo mismo que en 2017. Al parecer, según recogen algunos medios, el motivo de que el sueldo quede congelado, además de por falta de presupuesto, sería que la tertuliana se niega a hablar sobre la nueva vida universitaria de su hija, Andrea Janeiro. Gracias por ver el video.